Sí. Muy buenos días. Por favor, el señor Juan Francisco... Sí. Muy buenos días. Mire, me voy a presentar. Mi nombre es Gonzalo Sánchez y soy abogado aquí en Palma. Y vamos a ver, le llamo de parte de la comunidad de vecinos donde vive usted. Vamos a ver, me han comentado de que ha habido un par de denuncias a usted ya porque tiene usted un pilvur, un perro, y hay algún tipo de molestia con los vecinos. ¿Usted me podría explicar un poco qué es lo que está ocurriendo? No sé, yo no tengo ningún problema con ellos. Que no sé a qué se refiere usted. Vamos a ver, señor Juan Francisco. Usted sabe perfectamente que tiene un pilvur que parece ser que los vecinos han protestado porque hace caca, porque se hace pipí por los lados de allí donde lo tiene usted puesto en el bajo, y todas estas cosas, sobre todo que ladra, y es la molestia, digamos, bastante general que me comentan los vecinos. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber un poco en qué condiciones tiene usted el perro para tenerlo puesto ahí en la calle como lo tiene, en un bajo. Hombre, en un bajo, la terraza es mía, es mi casa. Mira, yo creo que puedo tener un pitbull, puedo tener un tigre, puedo tener un león, o puedo tener lo que yo quiera, ¿no? Yo limpio la terraza cuando puedo. Yo no puedo limpiar la terraza todos los días porque estoy estudiando, estoy trabajando, y no puedo entretenerme con esas cosas. Pero que usted me está diciendo que eso le molesta a los vecinos cuando yo he hablado con ellos y todo. Sí, pero usted ha hablado con los vecinos, pero usted sabe perfectamente que usted ha sido denunciado. Que veo que con usted no hay soluciones, porque me está usted diciendo que es normal que usted tenga el patio de su casa lleno de cagadas del perro, oiga. Pero es que es normal, porque es normal, tío. Yo no puedo salir a la calle todo el día, yo estoy trabajando. Yo no puedo estar pendiente del animal cada dos por tres. Bueno, pues entonces no tenga usted perros, no tenga usted perros, señor. Hombre, es mi casa. Pero que señor... Yo no tengo que le molestar eso a los vecinos. Bueno, pues lo que le molesta a los vecinos es que hay un olor a meado increíble que el perro caga como la madre que parió y que luego está todo el día ladrando. Y no se puede tener un pírbulo aquí, ahí como si fuera esto, el zoo, oiga. Para ser usted abogado, ¿qué manera tiene que hablar, no? No, es que me han dicho que le tiene usted bastante calentito, señor. ¿Y por qué no viene a los vecinos a hablar conmigo? A los vecinos, porque le voy a decir una cosa y se lo digo claramente. Dice, el día que tengamos que decirle a este hombre algo, se va a llevar un par de hostias, pero en condiciones. Joder, qué mala suerte que tengo con los vecinos, hostia. Y espérese, no echemos al perro de ahí y que le echemos a usted también. ¿Qué me está confundiendo? Si usted no puede tener un perro, señor, no lo tenga. Bueno, yo sí puedo tener un perro. Es que no se da usted cuenta que usted está haciendo lo que le da la gana. No, no, yo lo que le da la gana no. Porque tiene que ser usted muy justito o muy limitado para no entenderlo. Y al final está provocando a usted de que le metan un par de hostias. Pero bueno, pero ¿cómo me está hablando usted más así? Le hablo porque es usted un inconsciente. Pero es que usted no tiene por qué hablarme así. Y aquí lo que hace falta en este país es un poquito de caña dura. Es lo que hace falta. Pues con abogado en usted, caballero, no sé. Pues, macho, la manera que me está usted hablando a mí. Le voy a hacer una cosa. Como tengamos que vernos usted y yo, se lo digo claramente. Porque está usted acojonado. Está usted acojonado. Joder, qué genio que tiene. Dígame cuándo se va a sacar usted el perro de allí del patio. Venga usted a sacarle. Mira, 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 mira la mujer. Diga a la mujer que se calle, hombre, que no se meta en las conversaciones de los hombres. Eh, no se pase con mi mujer, caballero. Que le diga usted a su mujer que no se meta por medio, por favor. No, que yo no le digo nada a mi mujer. Dígame usted, venga. No, que se lo estoy diciendo yo. Que eso es tú un calzonazo, joder. ¿Dónde ha estudiado usted la carrera de abogado? ¿La carrera de abogado? ¿Sabe usted con quién estudié? Con Chul Norris. Soluciona lo del perro. No me obliga que vaya con la urbana para allá, ¿eh? No me obligue. Sí, sí. Venga, caballero, le dejo. Le paso un momentito. Espere con mi secretaria. Le paso. Juanito, que te la has comido. Que se ha deshidromontado, tonto. Te la has comido, tío. Cuatro, cinco. Oye, Isidro, eres un crack, tío. Te escucho todos los días, tío. Eres un punto crack. Eres el mejor, tío. Bueno. Eh, Isidro. Dime. Una cosa. A ver si ganas lo de Yayo Justo, tío, algún día. Sí, nada, pero si es que yo estoy muy justito, macho. En serio, para mí eres un crack, tío. Te escucho todos los días, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Aquí tienes un amigo para toda la vida, tío. Muchísimas gracias por todo. Y un abrazo muy grande. Y que sepas que es tu hermana quien te está gastando la broma con mucho cariño. Dale un abrazo a Javier, a José y a Roberto. ¿Vale? Por supuesto. Venga, hasta conmigo. Un abrazo muy grande. Chao.